Pongamos a esa banda en marcha Oye Pumpkin, tu reina ha llegado Es hora de recuperar lo que era mío Y mostrarle al mundo la deliciosamente explosiva que puedo ser Soy la break y la bomba Bomba, a la miliciosamente explosiva que puedo ser Soy de ti la bomba Bomba, a la miliciosamente explosiva que puedo ser Soy de ti la bomba Bomba, bomba Buena pista extra Que nos llevan a la victoria con firmeza Viva la bomba El poder y la destreza Que nos llevan a la victoria con firmeza Viva la bomba En cada explosión Viva la bomba En cada explosión Viva la bomba Viva la bomba En cada misión Arriba y abajo Nunca me hablas En cada paso, en cada movimiento Te mostro mi talento y fervor Nada me detiene, soy imparable La victoria es mía La victoria es mía, vamos, soy la mejor Viva la bomba Viva la bomba En cada explosión Viva la bomba En cada canción Que nos llevan a la sol Que nos llevan a la sol Que nos llevan a la sol Que nos llevan a la victoria con firmeza En cada explosión Porque somos inércidas Viva la bomba Bomba En cada explosión Viva la bomba En cada explosión Viva la bomba Con passion